HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicitaciones para Jorge Antonio Bonilla Turcios, el hijo de nuestro compañero Jorge Bonilla. Hoy que celebras un año más te deseamos Jorjito. Muchas felicitaciones, muchas bendiciones y éxitos en tu vida. Son los más sinceros deseos de parte de tus padres, tu hermana, tíos, tías, tus primos, abuelos y toda tu familia te desean un feliz cumpleaños. Muchas felicidades para la bella Camila Flores Montiel, te saludamos hermosa hoy que celebras tus nueve años. Con mucho amor te saluda tu tía Fernanda Peña y toda la familia. Te desean que Diosito te bendiga y que tu vida esté llena de mucha salud y sabiduría. Este príncipe hermoso es el pequeño Kevin Joshua Girón Cuadra. Con mucho amor te saludamos de parte de tu mamá Tatiana, tus hermanos Abigail Santiago y Zoe que te aman mucho. Te desean que Diosito te bendiga y en especial te saluda tu abuelita Dilia. Hoy se encuentra celebrando un año más de vida a la mejor madre del mundo, doña Marlene Chávez. Con mucho amor la saludamos de parte de su tío Daniel y toda la familia, su sobrina y toda la familia Chávez se le desean que cumpla muchos años más. Felicitamos a la hermosa Alejandra Maldonado por celebrar sus seis años, te saludamos princesa y te deseamos que cumplas muchos años más. A comer pastel se ha dicho. El pequeño Mateo Josué Flores Ponce hoy está de manteles largos hasta Nashville, Tennessee en Estados Unidos, te felicitamos desde Honduras. Esta princesita hermosa es la pequeña Madison Gómez y hoy está de cumpleaños celebrando su primer añito de vida. Que la pase súper bien le deseamos al mejor padre del mundo, don Manuel Raudales, de parte de su hija Carmen que lo ama y toda la familia lo saludamos. Giancarlos Puerto hoy está tirando la casa por la ventana, hasta tal Juan Salamao Lancho, te saluda tu padre que te quiere mucho. Felicitamos en este día tan especial a Cristian Vargas de parte de sus amigos y toda la familia, te deseamos Cristian que todas tus metas se sigan cumpliendo y que cada uno de tus sueños se hagan realidad. La hermosa princesa de la casa Vigay Durbina hoy celebra sus 13 años, te saludamos princesa de parte de todas tus amigas, amigos, tus primos y tus seres queridos. Que la pase súper bien, queremos desearle a Antonio Hernández que Diosito te bendiga, te desean tus hermanos, sobrinos, tu padre y todos tus seres queridos te desean que Dios te guíe siempre por el buen camino. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.